Gracias a todos por vuestra presencia, porque cerramos el ciclo, han pasado muchos profesores del máster y hoy vamos a cerrar un poco volviendo al origen, un poquito al origen del liderazgo, de la conciencia y vamos a hablar un poquito de todo esto. No me presentaré hoy porque quiero compartir muchísimas cosas y si queréis pues al final ojalá que haya un coloquio. Básicamente vamos a unir dos conceptos aparentemente antagónicos como son liderazgo, al menos lo que creemos que es el liderazgo y la conciencia que es una palabra que yo creo que incluso se está poniendo hasta de moda. Entonces lo que os propongo es vamos a explorar por qué es tan difícil que las personas se conviertan en líderes, por qué ahora mismo tenemos tantos jefes tóxicos en las empresas y realmente, oye, qué podemos hacer cada uno de nosotros para convertirnos en el líder que podemos llegar a ser, para que florezca el liderazgo desde dentro. Entonces a partir de ahí también pues he juntado un poco la herramienta del Enneagrama, que como sabéis los que me conocéis pues me apasiona, y he intentado hacer pues una síntesis entre liderazgo, Enneagrama, conciencia, y ya os digo, va a ser una pincelada. O sea, lo que busco con esta charla es provocaros, remover, inspirar, despertar curiosidad, para que, oye, pues los que todavía no estéis en ese viaje apasionante de conocerse a uno mismo, pues ojalá que salgáis de aquí más motivados para seguir avanzando en esa dirección. Bueno, antes de empezar, brevemente, un prólogo. Yo creo que estos dos personajes están en nuestro interior, la luz y la oscuridad. Ninguna es mejor que otra. De hecho es que no hay dualidad en el interior del ser humano. Es decir, hablamos a veces de demonizar lo oscuro, renegar del ego, y abrazar la luz, y bueno, pues moralizar qué bueno es la esencia, ¿no? Pero desde mi punto de vista, las dos forman parte de nuestra condición humana. Seguramente que todos los que hemos tenido personas a nuestro cargo, o hemos tenido algún tipo de liderazgo, pues seguramente hemos manifestado a veces conductas muy egoicas, tóxicas, en función cada uno de su personalidad, y también en algunos momentos, pues seguramente que hemos trascendido esas carencias, esos complejos, esas miserias, ese lado oscuro que todos tenemos, y hemos manifestado mucha más luz al servicio de otros, ¿no? Bueno, hablaremos un poco de la perspectiva de que el ego, por así decirlo, es el mecanismo de defensa que hemos ido desarrollando para protegernos y para compensar una herida no sanada que tenemos todos dentro. Esa herida empieza el día del parto. Es decir, yo tengo dos hijos pequeños, he estado en el parto, he estado mirando cara a cara lo que pasaba, ¿verdad? Un momento mitad gore, mitad mágico, como sabéis. Yo estuve ahí mirando, ¿no?, lo que pasaba, y te das cuenta de que, claro, nace el bebé y nace con un cordón umbilical. El bebé estaba en el útero, estaba ahí dentro de la mamá. Por supuesto, el bebé no tiene noción de soy un bebé, estoy saliendo de una mamá, ¿no? El bebé estaba conectado con algo que le trascendía, estaba calentito, estaba ahí totalmente, pues eso, defendido, protegido, y de repente, ¿qué momento? El día en que naces, el día en que sales de ahí, cortan el cordón umbilical y sientes, es una sensación. El bebé no está en plan, wow, vaya viaje, estoy saliendo, uh, no, está en plan, una sensación muy profunda, muy primaria, una sensación de separación, de separatividad. Y desde ahí, en función de tu psicología innata con la que naces, hablaremos de un esqueleto psicológico, un modelo mental, la investigación que hemos hecho algunos es que desde ahí empieza a surgir una herida, una herida profunda, desde la cual vamos desarrollando el ego. Ego en latín quiere decir yo, que viene también de personalidad, personaje, máscara, escudo, mecanismo de defensa, instinto de supervivencia, es la parte más primaria, egocéntrica, reactiva, donde se acumulan nuestros traumas, donde también, pues eso, acumulamos ignorancia, como decía Marc, vivimos de forma inconsciente, somos el ombligo del mundo, ¿no? Cada uno para sí mismo. Entonces, claro, cuando entramos a trabajar en una empresa que ha sido creada a imagen y semejanza de este ego, es una empresa industrial, una empresa inconsciente y no hemos de moralizar, simplemente hemos de verificar qué resultados están obteniendo las empresas hoy en día, cómo tratan a las personas, el clima laboral, pero claro, este ego es necesario para sobrevivir. Y bueno, insisto, yo tengo dos hijos pequeños, ahí surge la dependencia, el apego, porque no pueden valerse por sí mismos y pasarán muchos años hasta que los seres humanos, pues vayamos madurando, tengamos una conquista de nuestro diálogo interno, seamos conscientes de nosotros mismos y podamos sanar esa herida, podamos vencer esos miedos, trascender esas carencias, esos complejos, ¿no? Y en la medida que uno va conociendo su sombra, va integrando su ego, va haciendo las paces consigo mismo, con ese lado oscuro que en general demonizamos, rechazamos, condenamos y solemos proyectar en los demás, en la medida que abrazamos eso, lo integramos, incluso llegamos a amarlo, ese lado más oscuro, desde ahí surge, surge la reconexión con nuestra verdadera esencia, surge un poco la manifestación de nuestra luz, es decir, en el momento en el que tú sanas esa herida, pues de repente el personaje, la personalidad, la máscara, el escudo, la protección, el mecanismo de defensa, te das cuenta de que ya no son necesarios, que ya puedes valerte por ti mismo, ya eres autosuficiente a nivel emocional. Y aplicado al liderazgo, veremos que empiezas a ser líder de ti mismo, porque insisto, yo he visto, estuve siete años como periodista económico y veía constantemente, ¿no? Cuando entrevistaba a las empresas y estuve como en más de 1500 empresas, entrevisté a grandes directivos y la mayoría pues estaban muy deshumanizados, estaban tiranizados por su ego y de hecho, claro, las culturas empresariales, pues que son imagen y semejanza del ego, pues fomentaban todo eso, relaciones competitivas, agresivas, relaciones hipócritas, no sé, traiciones, rivalidades, rencillas, y había mucha tristeza, mucha ira, mucho miedo, mucha desconfianza, ¿no? Y esto cualquier persona que haya estado en una empresa de estas lo ha podido verificar, ¿no? Entonces a mí me hace gracia porque, claro, no sé, los MBAs, ¿no? Que hacen programas de liderazgo, bueno, estupendos, con unas marcas y unos sellos y unos logos y unos títulos y un credencialismo tremendo, y que además cuestan, pues, una cantidad de dinero considerable, pero es que el liderazgo del que vamos a hablar no se puede enseñar, no se puede enseñar, ¿no? Ahí, oye, tú, explica a una persona diferentes tipos de liderazgo, y bueno, y aquí, de esta manera, de esta otra, no. El liderazgo florece en la medida que tú reconectas con esa esencia, vences tus miedos, sanas tus heridas, reconectas con la esencia, con lo innato, con lo que verdaderamente eres, ese es el viaje del autoconocimiento, empiezas a estar a gusto contigo mismo, empiezas a sentirte una persona completa, que no necesitas nada ni a nadie, que no dependes de la aprobación de otros, que confías en ti mismo, en la vida, que encuentras la serenidad en tu interior, no necesitan que cambien los demás, que cambien las circunstancias, porque te conviertes tú en el cambio que quieres ver en tu vida, en el cambio que quieres ver en tu empresa, y desde ahí empieza a florecer, empiezan a salir los brotes de ese líder que todos llevamos dentro. Un liderazgo que para mí es hijo de la conciencia, de la sabiduría, del autoconocimiento. Entonces, para mí el autoliderazgo, bueno, pues eso tiene mucho que ver con el viaje del autoconocimiento, y cuando una persona, insisto, integra su sombra, acepta su oscuridad, todo eso acaba convirtiéndose en esa luz, y en el día a día, pues claro, te conviertes en un líder, una persona que es líder de sus pensamientos, es líder de su ego interno, es líder de sus emociones, de su estado de ánimo, es líder de su actitud, y claro, va más allá de su propio ego, y se pone al servicio de los demás. Uno es líder, no porque diga, oye, yo soy líder, no, uno es líder porque otros lo siguen, y otras personas siguen a algunas personas porque sienten que esa persona es líder de sí misma, tiene visión, tiene criterio, además atiende las necesidades de las personas, resuelve sus problemas, es un cambio de paradigma. Los grandes líderes de la historia son personas que han pasado por una crisis existencial, han experimentado alguna pérdida, han entrado en contacto con ese vacío, se han empezado a cuestionar su sistema de creencias con el que fueron condicionados, y empezaron una búsqueda, una búsqueda cada uno de su verdad, para liberarse de la ignorancia, para trascender la inconsciencia, y empezar a adoptar, pues eso, una visión mucho más sabia, mucho más consciente, ¿no? Entonces, claro, eso lo podemos ver, insisto, a través del propio ejemplo. La única diferencia entre un jefe tóxico y alguien que podemos llamar líder es que lidera a través de su propio ejemplo. Entonces, como iremos viendo, para mí es fundamental promover el autoconocimiento en el ámbito de las empresas, porque en la medida en que tú vas sintiendo, y hoy igual es una charla breve, introductoria, pero cuando descubres cuál es tu herida, y veremos que hay unas cuantas que están muy bien definidas por la herramienta del Enneagrama, cuando sientes, cuando verificas, dices, no, es que esta es la herida que me acompaña, esta sensación me acompaña desde hace muchos años, y encuentras las herramientas, los recursos, las reflexiones, para sanarla, ahí ya estás en el camino de convertirte en uno de estos líderes de los que vamos a hablar, ¿no? Bueno, pues dicho esto, lo que os propongo es, vamos a adentrarnos un poco en la herramienta del Enneagrama, pero aplicado al liderazgo. Claro, la pregunta, para mí, que nos hemos de hacer las personas que aspiramos a convertirnos en líderes de nosotros mismos, de nuestra propia vida, y si trabajamos en un entorno organizacional, o gestionamos equipos, y verdaderamente queremos manifestar ese liderazgo, hemos de descubrir un poco, oye, en qué centro emocional reside nuestra herida, nuestra herida de nacimiento. Y aquí os cuento, yo la verdad es que conocí el Enneagrama con 24 años, me fascinó, fue un punto de inflexión en mi vida, y por mi forma de ser, que también incluso lo entendí a través de esta herramienta, yo no podía evitar compartirlo, comunicarlo a cualquier persona con la que me cruzara. De hecho, te veía por la calle, hostia, ¿conoces el Enneagrama? No, ¿conoces el Enneagrama? Déjame que te lo cuente, siéntate 10 horas, ¿no? Y al final me dijeron, tío, monta un curso y déjanos en paz. Hostia, eso es lo que hice, con 25 años. A día de hoy ya os puedo hablar desde la experiencia de más de 200 cursos, he compartido esta herramienta con 5.000 personas en diferentes países, y he podido verificar empíricamente, no solo el impacto tan positivo que he tenido en mi vida, sino en otras personas. Y además, como todo esto se está poniendo de moda en este cambio de paradigma, en este cambio de era que estamos viviendo, en el malestar de la cultura, que más allá de aliviar los síntomas está yendo a sanar la verdadera causa, la herida profunda, pues incluso el Enneagrama está entrando en las empresas. Cursos de Enneagrama para trabajar el autoliderazgo y el autoconocimiento. Os cuento lo que me pasó el primer curso que hice en mi vida. Era un curso que la puerta daba a la calle, y en un momento dado os explico lo que pasó de la forma más neutra, objetiva que pueda. Pues entra un ser humano por la puerta, en un determinado estado de conciencia, la clase estaba compuesta por 20 personas en forma de U, y de repente este individuo empieza a pasearse con una botella, y empieza a hacer así. No estaba preparado, ¿eh? Yo lo observo, y de repente un participante se levanta con fuerza, lo coge, lo saca por la puerta, le dice, y tómese un café, hombre. Y le da un euro, tú. Total, que el tío se sienta, y una participante levanta la mano y dice, tío, te has pasado, pobre hombre, qué brusco has sido, pobrecito, borracho a las dos de mediodía, te has pasado de verdad, ¿eh? Un poco borde has sido. Y la persona dice, tío, ¿por qué vas? Yo he hecho lo correcto, no sé qué, y de repente otro levanta la mano y dice, ¿qué va, qué va? Gracias, tío, me estaba acojonando, pensaba que nos iba a matar a todos, gracias por sacarlo de verdad. Fijaos, al final, típico del crecimiento personal, dije, oye, como la realidad es neutra, porque cada uno la interpreta subjetivamente, en base a las gafas que ha ido construyendo, desde esta herida que vamos a analizar, vamos a hacer una ronda y que cada uno explique qué ha visto. Y bueno, fue fascinante. Fijaros, si vuestra herida, insisto, vamos a dar una pincelada, no pretendo que hoy descubráis nada al respecto, siempre te abrí una puerta para, ojalá, que os genere curiosidad para seguir indagando. Si vuestra herida surge desde el centro visceral, todos tenemos tres centros, lo que pasa es que hemos investigado que la herida, pues mira, surge desde un centro y eso ya determina una personalidad y unos resultados emocionales y unas cualidades potenciales. Si tu herida está en el centro visceral, como es mi caso, por ejemplo, pues claro, es el caso del tipo que se levantó. Son las personas, pues bueno, son los viscerales, son buena gente, pero claro, son viscerales, el ego hace más ruido, conflictos de rabia, agresividad, cabreos, mala leche, pues igual como jefe hechas broncas, me explico, no, pero claro, son personas viscerales que pasan a la acción. Su principal motivación es la búsqueda de libertad, de independencia. De hecho, en situaciones de estas, son los que antes dan un paso para pasar a la acción. Son realmente el arquetipo de líderes que nos vende esta sociedad. Pero claro, comentarios que te hacen los viscerales, la gente, qué coñazo es la gente, no puedo más, no soporto que me digan lo que tengo que hacer, ¿estamos? ¿Tienes algún problema conmigo? No, no, te hablo a ti. ¿Tienes un problema conmigo o no? No sonrías, tío. ¿Y tú, coño? Estamos hablando desde el ego, ¿eh? Entonces, insisto, son personas viscerales. Entonces, claro, eso ya determina incluso la historia de tu vida. O sea, cuando entiendes tu herida, entiendes el tipo de personas, situaciones, circunstancias, conflictos que atraes a tu vida. Estas personas cosechan, insisto, rabia, ira, conflictos, visceralidad en su vida. Y esto lo vamos a ver aplicado en la empresa, ¿no? En cambio, si la herida, insisto, tenemos de los tres, pero hay uno que marca más la construcción del personaje, del ego. Si tu herida se forjó en el centro emocional, ya no es un tema de falta de serenidad, que es lo que les pasaba a los viscerales, es un tema de falta de autoestima. ¿Quién soy? ¿Quién tengo que ser para que me quieran, me valoren, me reconozcan, me sienta aceptado por los demás? O sea, el leitmotiv de tu vida es que busco la aprobación de los demás. A los viscerales, me importa una mierda lo que piensen los demás. Pero los emocionales, qué importante es caer bien, gustar. Entonces, claro, como no sé quién soy, fijaos, desarrollo una máscara para gustar, para que otros me quieran, me reconozcan. Entonces, claro, adoptan conductas, pues eso igual un poco más hipócritas en ese sentido. Gente que quiere gustar. Emociones predominantes, la tristeza, la lástima, la vergüenza. O sea, es otro rollo. Son jefes que igual, pues eso, se sienten no suficientemente valorados, queridos, y bueno, desde ahí buscan esa aprobación. Bueno, pues en el curso, pues claro, fijaos, el chico este visceral se levantó, en plan asumiendo el liderazgo, sacó a la persona, se sentó y la chica que le dijo, tío, tío, te has pasado, qué borde, pobre hombre. Estaba procesando ese estímulo desde un centro mucho más emocional. Y por último, el colectivo que llaman intelectual, estas personas tienen falta de confianza. Falta de confianza, que es que busco orientación, busco referencias. Ostras, siento mucho miedo, mucha inseguridad. Entonces, claro, cuando me convierto en jefe, pues eso me hace sentir inseguro. Seguro, y algunos se vuelven paranoicos, otros son más inmaduros. Tengo miedo a liderar, tengo miedo al compromiso, tengo miedo a lo peor que puede pasar. Entonces, claro, cuando entró ese individuo en la clase, pues si había una persona con la herida en el centro intelectual que tiene que ver con el miedo, claro, ¿cómo lo interpretó? Ostras, como una amenaza. ¿Qué va a hacer este tío? ¿Nos va a matar? Que alguien haga algo. No, no, va, haz tú algo. No, no, pero hay una duda constante. Hay un debate interno entre la confianza o la desconfianza, el miedo y la valentía. Iremos viendo cómo se manifiesta esto también en el liderazgo. Entonces, insisto, todos tenemos de todo, pero simplemente ir poniendo luz en vuestra sombra. Ir escuchando los mensajitos de a veces de esa voz que nos envenena, que nos susurra, algunos pensamientos negativos, destructivos, destructivos, qué tipo de cháchara hay en tu cabeza. Tú no eres esa charla, tú no eres ese ego, tú eres el ser, eres la consciencia que eres capaz de escuchar eso y modificar eso en tu interior. O sea, un verdadero líder conquista su diálogo interno. El cambio más revolucionario, como decía Sócrates, la verdadera batalla está en el interior. O como decía Buda, ni tu propio enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. O sea, una persona que aspira a ser líder, en vez de poner el foco fuera, la empieza a poner en su interior, a gobernarse a sí mismo, a conquistar su mundo interno. Insisto, esta batalla entre la luz y la oscuridad, el ego y la esencia, para que dé lugar a una síntesis hermosa, a una integración, a una aceptación y veremos que de ahí surge, desde la aceptación de tu sombra, la verdadera transformación. Ahora lo que os propongo es que vamos a ir, en cada una de estas categorías, vamos a ver que hay tres tipos, tres tipos de personajes, tres tipos de neatipos, tres tipos de jefes, tres tipos de líderes, iremos investigando brevemente cada uno de ellos. Vamos a empezar por los viscerales, vamos a empezar por mi colectivo. Y de hecho vamos a empezar por el mejor de todos, tú, que es el enatipo uno, el que quiere ser perfecto. ¿Por qué digo que es el mejor? Porque si eres un uno, si tu herida tiene que ver con este modelo mental, tú te crees que eres mejor que los demás. O sea, el uno, claro, vamos a hablar del ego primero, del tipo de jefe perfeccionista en el que se convierten estas personas cuando no han salado su herida, cuando no han puesto el foco en su oscuridad. Estas personas se creen que son la bomba, que son perfectas, que son los mejor que todos, que soy el único que no es un inútil en esta empresa. Estoy rodeado de mediocres, ¿me explico o no? Es el arquetipo del jefe súper exigente, que echa broncas, que siempre ve lo imperfecto, lo que puede mejorarse. Claro, iremos viendo que el uno, claro, a nivel consciente, yo creo que soy perfecto, yo creo que soy el mejor, pero a mí me da igual lo que tú pienses de ti mismo a nivel consciente. Lo que vamos a investigar, lo que a mí realmente me pone, es el subconsciente, es la parte inconsciente, oscura del ser humano. Vamos a ver la herida, fijaros, la herida, la herida de nacimiento, existe una sensación muy sutil, y para mí conectar con eso produce un orgasmo emocional, decir, hostia, ahora entiendo, ahora entiendo por qué soy como soy, ahora entiendo por qué me engancho con estas personas, ahora entiendo por qué tropiezo siempre con la misma piedra, y por qué cosecho estas emociones que tanto me limitan. La herida del uno, fijaros, es la sensación de insuficiencia, de imperfección. Da igual lo que consigas, da igual lo que hagas, nunca es suficiente, siempre que tiene que ser mejor. Me siento imperfecto por dentro, y eso es muy sutil, me siento imperfecto, y claro, no vemos el mundo como es, no vemos a los demás como son, vemos el mundo de los demás como somos nosotros. ¿Qué ven estas personas desde el ego? Ven imperfección. Los demás son imperfectos, esta empresa es imperfecta, este trabajo es imperfecto, nunca es suficiente. Veremos que este tipo de jefes queman a sus colaboradores. Tú has estado cuatro años de tu vida trabajando en un informe, quince horas al día, y encima eres un trabajador bastante eficiente, le entregas el informe de cuatro mil quinientas páginas, y qué te dice un jefe de estos, vaya mierda de portada, podrías haber puesto algún colorín, ¿no? O sea, no valoran lo que hay jamás, no, no, siempre se quedan con lo que, desde su punto de vista, su percepción subjetiva, es lo que falta. Entonces, insisto, me siento imperfecto, ¿y qué hacen? Pues bueno, creo inconscientemente un ideal de perfección, un ideal de cómo yo tengo que ser. Y acabamos de entender un mecanismo que gobierna y tiraniza a estas personas, que es la autoexigencia extrema. Si tú eres un uno, tienes un juez interno en tu cabeza que siempre te machaca, te insta a hacerlo mejor, te corrige constantemente. O sea, siempre hay algo que está fallando, que está mal, que podría ser mucho mejor de como es. Pero, ¿qué pasa? La perfección es una quimera inalcanzable, porque es totalmente subjetivo. Da igual que mejores, da igual que crezcas, da igual que obtengas resultados de más satisfacción, no, no, no. Siempre se siente insuficiente. Porque, insisto, está persiguiendo una zanahoria fuera de sí mismo. Esa es la trampa del ego. Nunca vas a lograr suficientemente perfección hasta que sanes tu herida. Hasta que te sientas perfecto tal como eres. Entonces, claro, estas personas que cosechan ira, ira, son las iracundas, rabia, insatisfacción, frustración permanente, y al final son los amargaos. O sea, estas personas de la empresa, no sé, yo me acuerdo cuando estaba de becario en una empresa, como periodista, que decía, no, tienes que ir a documentación. Yo dije, oye, ¿dónde está documentación? Y pente un montón de periodistas, ¡Ah, ya que vas, pídeme esto, pídeme esto, pídeme esto! Y yo dije, hostia, pero si está aquí a diez pasos. Claro, cuando llegué a documentación entendí por qué. Hola, ¿qué tal? ¡Qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres! ¡No ves que estoy trabajando! Hostia, perdón, perdón, me explico, no. Personas calcinadas por la ira, ¿por qué? Porque las cosas son como son, pero nunca son como yo quiero que sean, perfectas. Estas personas viven un encarcelamiento psicológico tremendo, insisto, acaban perturbándose mucho a sí mismas, ¿no? Mis empleados son imperfectos, son mediocres. Bueno, la palabra mediocre es una palabra que, bueno, pues abunda mucho en la mente de estas personas cuando están en el ego. Todo el mundo son unos inútiles, mediocres, menos yo, evidentemente, ¿no? Entonces, tremendo estos jefes, ¿eh? Pero insisto, conozcamos la oscuridad, no la condenemos, de hecho, riámonos de nuestra oscuridad, integremosla, porque cuando las personas toman conciencia de esta herida, pues pasan a ser, pues bueno, un líder inspirador. Es decir, pasan de ser un jefe perfeccionista que nunca tiene suficiente a ser una persona que se ha dado cuenta de esa herida y, ostras, cuando te das cuenta de eso, empiezas a poner el foco en tu interior y empiezas el camino de sanación, de integración. El viaje de estas personas es la conquista de la serenidad a través de la aceptación. Porque, fíjate, estas personas están en guerra consigo mismas. Yo tengo que ser mejor, yo tengo que cambiar. No está bien ser como soy y me exijo, me machaco, me condeno. En cambio, el viaje, el cambio de paradigma, eso no. Empiezo a aceptarme tal como soy. Ahora comprendo por qué soy como soy. Y me acepto y empiezo a dejarme en paz. No tengo que ser mejor. Esa es la trampa del ego. Porque frente al crecimiento personal, a estas personas siempre les recomendamos algunas prácticas durante tres meses y los veo ahí con la libreta. Venga, dímelo que yo te lo hago en dos y medio. En dos y medio te lo hago yo. Y ahora, de repente, quiero ser perfecto en la espiritualidad. Perfecto en cómo como. En que no me perturbo. Y empiezan a moralizar. ¿No meditas tú? ¿Comes carne? Ese ego espiritual que vemos mucho en nuestro colectivo es carne de este tipo de personalidad. Como esencia, claro, ¿qué capacidad tienen? ¿Qué cualidades tienen como líderes? Estos son los que lideran a través de su propio ejemplo. Pensar que estas personas han estado obsesionadas con lo que está bien, lo que está mal, lo perfecto, lo imperfecto, lo correcto, lo incorrecto. Claro, eso ha desarrollado mucho una cualidad estupenda que es el discernimiento. Estos líderes son visionarios. Tienen visión. Saben separar el grano de la paja. Cuando estas personas ocupan posiciones de liderazgo, lideran a través de su propio ejemplo. Son personas organizadas, metódicas, disciplinadas. Pero su gran contribución es la visión. La visión. Ese es el gran valor añadido que pueden aportar en los proyectos que lideran. Y bueno, podía seguir, pero insisto, tenemos mucho trabajo por delante. El gran aprendizaje de estas personas es aceptarse a sí mismas tal como son. Y esto, insisto, es fácil de decir, pero implica una revolución, un viaje tremendo. Una batalla, insisto, entre esa oscuridad, esos demonios internos y esa luz que está por desarrollar. ¿Aceptarme tal como soy? No, hombre, no. Eso es conformarme. Eso es resignarme. Entonces, ¿cómo creceré? ¿Cómo seré mejor? Porque si no soy mejor de como soy ahora, ostras, los demás no me van a valorar desde ese punto de vista perfecto. Este es el ego interno que hemos de ir trabajando a través del autoconocimiento. Entonces, estas personas, pues bueno, desde la serenidad, que es una cualidad esencial tremenda que tienen, crean un entorno laboral orientado a la excelencia, a la calidad. Son personas que ya no son exigentes, simplemente que a través de su ejemplo, pues oye, inspiran, inspiran, otra palabra muy de este neatipo, inspiran calidad, excelencia, desde esa visión. Existo, para que os hagáis una idea, pasan de ser personas que de repente, pues mira, ¿cómo anda un uno en el ego? Mira, anda así. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Sí? Y tú, bueno, pues tú andas así. No sé, tu forma de andar es así, ¿no? Entonces, estos te miran, dices, tío, se anda así, por favor. Y tú, claro, tú eres como eres y sigues andando así. Y al final estas personas se van desesperando, con impaciencia, y dicen, a ver, párate un momento, que te he dicho que se anda así, porque mi forma de andar es la forma de andar. Claro, pasan de esa rigidez, de esa intolerancia, de esa prepotencia, es muy típico de estas personas decir, en mi humilde opinión, yo soy de las personas más humildes de esta empresa. No se lo digas a nadie, es pura humildad lo que te estoy diciendo. Y tú, madre mía, no tienen espejos, no haces consciente tu sombra, el único que no se da cuenta de ella eres tú. Los demás, evidentemente, claro que la ven. Entonces, desde ahí surge flexibilidad. Yo tengo mi punto de vista, pero me enriquezco con los puntos de vista de los demás. Yo tengo mi forma de hacer las cosas, pero me enriquezco con la forma de hacer las cosas de los demás. Porque en el ego no pueden trabajar en equipo, no saben delegar, porque claro, nadie lo va a hacer tan bien como yo y cuando colaboro, de verdad, es que tengo que acabar haciendo el trabajo de los demás. Entonces, insisto, todo eso limita muchísimo el desarrollo potencial de las empresas. Bueno, insisto, al final estas personas es una transformación tremenda la que viven, son líderes inspiradores. Seguimos con los viscerales. Claro, este os chocará que sea visceral. La visceralidad, el conflicto predominante gira alrededor de la ira. Estos en el ego, como jefes, son personas muy tranquilas, armoniosas, pasan desapercibidas, de hecho, son invisibles. ¿Te acuerdas que el otro día cenamos tú y yo y Carlos? Y tú, ¿Carlos? O sea, no, no, no se empanan. Estas personas pasan de puntillas, no quieren hacer ruido. Oye, le dices, ¿quieres ir al cine? Y que te dicen, sí, son pasivos agresivos. Y tú compras las dos entradas del cine y estás en la puerta y de repente mensajito, oye, que al final no he podido ir al cine, lo siento mucho. Le llamas, móvil apagado tú. O sea, son estos jefes que se escaquean del conflicto. No quiero mal rollo, no quiero ira, no quiero problemas. Y claro, pues desde el punto de vista del liderazgo, pues claro, son personas que son pisoteadas por sus colaboradores, que no afrontan los temas conflictivos que pasan, ¿no? Son personas que dicen, ¿para qué estar de pie si puedo estar sentado? ¿Para qué estar sentado si puedo estar tumbado? No sé si habéis visto el gran Lebowski. O sea, la, 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 uuuh, madre mía, se agregan marihuana estas personas, ¿me explico o no? Van por la vida descafeinadas. De hecho, la banda sonora de la cabeza, que es una, una mente muy tranquila, la banda sonora es pa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Dice, si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Si tiene solución, ¿para qué preocuparse? Ah, mira, soy un nueve, bueno, ¿qué más datos? O sea, es una desidia, una dejadez, una pereza. Bueno, el gran enemigo de estos es el sofá. Es que, de hecho, estas personas es un gran desafío y una gran oportunidad ocupar posiciones de jefe o de liderazgo porque arquetípicamente es lo antagónico. Es decir, esto siempre es, oye, importas más tú, lo que pienses tú vale más la pena. fijaos la herida. La herida es sensación de no ser importante. Yo no soy importante. Entonces, claro, estas personas prefieren escuchar antes que hablar. Claro, es una estrategia cojonuda, ¿sabéis por qué? Porque si hablo y digo lo que pienso, alguien se va a molestar, alguien se va a enfadar. Claro, en esta sociedad tan egoica en la que vivimos. Claro, imagínate una reunión. ¿Qué piensas? Blanco, blanco, negro, negro, blanco, blanco, negro, y llega el turno de este. Hostia, estoy jodido. Si digo blanco, no, yo es que me gusta mucho como pensáis todos, ¿sabéis? Y venga, se va de puntilla sin hacer ruido. Me explico, no, ese es el conflicto de este tipo de personalidad. No puedo autoafirmarme. Entonces, claro, un líder tiene que tener una convicción, una seguridad, una dirección, saberse expresar, pero desde el ego estas personas, insisto, siempre pasan desapercibidas. De hecho, me puedo imaginar que en una empresa se decide ascender a una persona de estas y esta persona es capaz de decir, no, gracias, de igual, extiende al otro que es mucho mejor, que vale mucho más que yo, por miedo, por miedo a que ese nuevo puesto le genere conflictos en su vida. Lo que les pasa a estas personas es que se infravaloran, se infravaloran muchísimo y tienen miedo a destacar, a sobresalir, a hacerse ver. Va un poco por ahí el conflicto de este tipo de personalidad. Bueno, a mí me gusta llamarlo un líder participativo, porque esta persona cuando empieza a darse cuenta de todo esto empieza a ser consciente, estamos juntando ese liderazgo potencial con la consciencia, cuando te das cuenta de decir, ostras, tengo esa sensación de yo no soy importante, ¿no? Y entonces, empiezas a cuestionarla y te das cuenta de que estas personas tienen un potencial precioso que es muy necesario en las empresas, que es la armonía, la paz interior, la tranquilidad y además un nene tipo 9 que es el que estamos investigando, es una persona que tiene una capacidad, o sea, su liderazgo somos todos, nosotros somos el liderazgo, es un liderazgo participativo, democrático, este tipo de personalidad cuando está transformado, cuando empieza, pues eso, a sentir que yo también soy importante, pero no desde el ego, sino a través de permitir que la vida fluya y crea a través tuyo al servicio de otros, aportar valor a otras personas de forma armoniosa, de forma asertiva, pues estas personas pues finalmente sanan esa herida y al final lo que posibilita es que yo pueda escuchar todos vuestros puntos de vista y construir mi punto de vista integrando todos los vuestros, ¿no? Claro, esto es una maravilla de líder, porque es una persona que escucha las ideas, la creatividad, los puntos de vista y claro, todas las personas se sienten partícipes de ese tipo de liderazgo, en cambio el liderazgo del nene tipo anterior tiene muchísima visión y ese es su valor añadido, en cambio, el valor añadido este es que no, mi valor añadido es que permito en empresas, en entornos de trabajo que todos puedan aportar y todos puedan enriquecer de una manera mucho más profunda en esa visión, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, cuando está en el ego, claro, esa persona pues te dice que no, cuando te dice que sí, cuando en realidad no quiere ir al cine, pero cuando está en la esencia, por seguir con este ejemplo un poco banal, dices, oye, tú quieres ir, te llamo y quieres ir al cine y que te dicen, son de verdad muy armoniosos, muy pacíficos, dicen, mira Borja, es que estoy en casa leyéndome un libro que me está gustando mucho, si te parece bien, ya sabes que me encanta ir al cine contigo, me encantaría seguir leyendo este libro, entonces si quieres, mañana vamos juntos a ver la película que tú quieras. Utilizan la asertividad, con armonía, con paz, me puedo imaginar a estas personas en las reuniones, pues conciliando, mediando, en los grandes conflictos que hay en las empresas, entre los departamentos, estos son muy buenos mediadores, entonces claro, cuando el tío te dice, oye, te parece bien, vamos mañana, claro, si tú tienes un pedazo de ego que le vas a decir, vale, vale, pues quédate disfrutando del libro, y hay gente así en esta sociedad, me callas mucho mejor antes, ahora de verdad, desde que has hecho estos cursos eres muy egoísta, porque piensas más en ti que en mí, esta sociedad tan egoica en la que vivimos, entonces insisto, es el triunfo de la asertividad, puedo valorarme a mí, sentirme importante, honrar mi deseo, honrar mi necesidad, pero expresarlo de tal modo que pueda seguir, libremente mi camino, sin generar ningún tipo de conflicto, y si alguien se ofende por el proceso, es su problema, y no el mío, y en estas empresas, insisto, estas personas en el ego son pisoteadas por el tipo de tiburones que iremos analizando, pero más nos vale honrarlas, porque tienen mucho que aportar al servicio de los demás, crean un clima laboral de participación, y entre otros aprendizajes, han de aprender a saber poner límites, y a decir que no, a decir que no, de repente en un momento dado, ser líder no implica poner límites, decir que no, pero insisto, lo harán desde la asertividad, va un poco por aquí en la esencia, bueno, de este seguro que conocéis unos cuantos, la película favorita del 8 es El Padrino, vamos un poco a hablar de este, claro, este es uno de los eneatipos que desde mi investigación he verificado que son los que más abundan, de los que más abundan en lo alto de las empresas, y cuando conozcamos su herida sabremos por qué, fijaos, una vez estaba entrevistando a un alto directivo, que fijaos estos como son, entró de botones, con 14 años y se había convertido en el presidente de la empresa y tenía 5.000 personas a su cargo y era un tío, o sea, estas personas que cuando conoces a alguien dices hostia, no sé si le tengo respeto o miedo, estas personas que te miran fijamente a los ojos, que te intimidan, que dan un golpe en la mesa y tiembla todo el edificio, madre mía, la energía que tienen estos, la agresividad contenida, y le digo, se me ocurre preguntarle, yo era un chaval todavía más jovencito, ingenuo, con la grabadora, periodista, y le digo, perdone, ¿qué le ha movido a usted a llegar a lo más alto? Fijaos que en la motivación, la motivación, que solo la sabe uno mismo, nos revela ese núcleo, esa herida, desde donde construimos el personaje, el ego, ¿no? Y me dice, apaga la grabadora, y yo, hostia, me acojonado, yo, ¿qué he hecho? Quiero salir de aquí, por favor. Apago la grabadora, me mira a los ojos y me dice, lo que me ha movido a llegar a lo más alto es que no soporto que me digan lo que tengo que hacer. Y el tío enciende la grabadora, y yo, no hay más preguntas, señoría. Es tremendo, como intimidan, estos les mueve la búsqueda de poder, de control, son estos sheriff, y en la empresa solo puede haber un sheriff, y como hayan dos de estos, bueno, comprar palomitas porque solo va a acabar uno. Estos son los juegos de poder, de manipulación, de control, estás conmigo contra mí, o sea, agresividad, insisto, estos, y luego, bueno, luego hablaremos de ellos en esencia, ¿no? ¿Cuál es la herida? Fijaros, bueno, este es el clásico jefe autoritario, autoritario. El uno, en su ira, echa broncas, este, obviamente, tiene mucha rabia, pero este igual no las necesita porque genera una cultura de miedo, de pánico, o sea, ojo, a este no le hagamos nada porque, madre mía, como lo que puede llegar a hacer, fijaros, pero es que son chihuahuas, ahora me matarán cuando lo vean en YouTube, son chihuahuas, ¿sabes? ¡Guau, guau, guau, guau! Y tú, pero tío, no te has visto, que eres pequeñín, de verdad. O sea, tiene una sensación de vulnerabilidad, de indefensión, o sea, estas personas, la vocecita del ego que les dice, no puedes confiar, los demás te van a hacer daño, te van a herir, este es un mundo hostil, injusto, bueno, la injusticia, como se ponen estas personas con la injusticia, ¿eh? Entonces, claro, la heridita es, tengo miedo que me hagan daño, que me hagan sufrir, porque los demás, fijaros, el ego se constituye de creencias falsas, erróneas, limitantes, absurdas, los demás me hacen sufrir. Entonces, acabamos de entender el mecanismo de crear una coraza, una coraza, y esto les lleva a vivir a la defensiva y a ser los más reactivos de todos estos tipos de personalidad. Me acuerdo, uno que estaba yo ahí paseando por la empresa y de repente uno de estos empieza, ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? Y el otro dice, no, solo quiero la grapadora, la grapadora. O sea, son personas que están a la defensiva, a ver qué me va a hacer daño. Entonces, todo en este juego de poder. Entonces, insisto, acaban intimidando. Insisto, todos tenemos las diferentes manifestaciones de luz y de oscuridad que estoy compartiendo brevemente y que por favor, insisto, no os creáis nada, verificadlo a través de vuestra experiencia. Todos tenemos una pincelada en nuestro interior. Lo que pasa es que por mi investigación hay una que determina esa herida y que tiene más influencia en tu interior. En la medida que vas profundizando en este viaje, más nos vale cartografiar, conocer ese territorio incierto que es nuestra condición humana para descubrir verdaderamente cuál de estas heridas es la que más influencia tiene en mí para verificar ese potencial líder que también está en mi interior por desarrollar. Mis empleados me han de tener miedo para no sublevarse. Claro, este es el arquetipo en las películas del zorro Batman. ¿Me explico? El arquetipo de este héroe valiente pero pobre de ti como te metas con él. El único consejo que os daré, pobre de ti, como hayas hecho algo neutro que uno de estos en el ego haya interpretado que tú has sido injusto. Tú has sido injusto. Y fíjate, como soy tan reactivo y voy a la defensiva, tú el otro día en la charla dijiste esto y me dijiste aquello y cómo me lo dijiste, yo reaccioné desde el ego y me perturbé a mí mismo. Me perturbé a mí mismo pero como yo es una sociedad tan victimista, me victimizo, no tomo responsabilidad de toda esta herida y todo este mecanismo, de toda esta coraza que me lleva a vivir a la defensiva y ser tan reactivo y ¿qué hacen estos? Te culpo a ti, hoy te ha tocado a ti, te culpo a ti, te culpo a ti de lo que mi sombra me ha hecho a mí, de lo que mi ego, mi mecanismo, mi herida pues me ha hecho en mi interior boicoteándome. Te culpo a ti, entonces estos se sienten legitimados para vengarse y como hayas hecho y como hayas hecho algo que estos consideren que ha sido injusto como os decía mi único consejo es corre y no mires para atrás porque estos corren más rápido que tú son unos animalajos o sea, estos en la adolescencia son los que se pegaban ya me entendéis son los que tenían ganas de no puedo mostrar debilidad no puedo mostrarme vulnerable porque si muestro eso ¿qué me van a hacer estos con esta información? ahora la noticia que me encanta decir porque bueno conozco en profundidad este neatipo hay muchos que forman parte de mi vida y son una maravilla de personas cuando se transforman obviamente estamos hablando de nueve infiernos de nueve cielos todo es muy metafórico pero estas personas cuando empiezan el viaje de la transformación porque están cansados de conflicto están cansados de lucha cansados de rabia es que sienten que no pueden descansar y se acaban aislando ¿verdad? estas personas son líderes justos pero ya no son una justicia subjetiva de que tú eres justo si me beneficias o eres injusto si me perjudicas no, no empiezas a ver la vida desde otra perspectiva hay un libro maravilloso que trata mucho este perfil que son los miserables de Víctor Hugo os recomiendo el personaje de Jean Valjean que trasciende la culpa a través del perdón es una historia tremenda y como la persona debiende en un líder en un alcalde es una historia preciosa sobre este arquetipo estas personas acaban dándose cuenta de que no puedo vivir a la defensiva porque entonces claro yo veo a la empresa como una selva como una jungla y todo el rato estoy desafiando y luchando entrando en conflicto y al final todo eso me lleva al sufrimiento y el sufrimiento que no es bueno ni malo sufrimiento es inútil porque no cambia las cosas pero el sufrimiento es muy necesario porque es el motor del cambio de la transformación llega un momento que ya no puedes más del ego de esta sombra de estos resultados insatisfactorios y el propio sufrimiento ostras es una invitación para cuestionarte esta vocecita egoica estas creencias que te han llevado a cosechar ese sufrimiento y ahí es donde esas personas experimentan esa crisis esa crisálida esa metamorfosis ese proceso de transformación a través del autoconocimiento estas personas devienen magnánimas porque volvemos a la bulla que tú y yo teníamos en otro día esa reunión donde nos dijimos cosas tremendas fijaos como trasciendo la culpa trasciendo el victimismo ostras de repente comprendo que tú no me has hecho daño que tú dijiste cosas oye seguramente hirientes pero yo me hería a mí mismo yo soy la herida y también soy el puñal tú me diste estímulos y yo también te dije barbaridades pero yo tampoco te hice daño emocionalmente porque otra persona en esa misma situación frente a esos mismos estímulos lo hubiera procesado lo hubiera interpretado desde otra perspectiva y seguramente hubiera cosechado otro resultado en el interior no es la bronca la causa de tu sufrimiento es la interpretación los pensamientos que pones en tu cabecita si eres dueño de ti mismo a la hora de interpretar esa bronca claro estas personas concluyen que la mejor defensa no es un buen ataque la mejor defensa es no sentirse atacado son magnánimas porque en primer lugar ostras tomo responsabilidad de lo que dije y de cómo lo dije y algo tremendamente doloroso para estas personas perdonarse a uno mismo perdonarse a uno mismo para liberarme de la culpa de la culpabilidad y claro desde ahí ostras perdono al otro porque comprendo que el otro nunca me hizo daño pero por favor no vayáis y le digáis oye que el otro día fue a una conferencia y me he dado cuenta que eres un ignorante y te perdono ¿vale? te perdono no lo vuelvas a hacer venga campeón no olvido una gracia tú perdón y la culpa son dos palabras que ojalá que algún día de gente existir en una sociedad sana y cuerda que yo estimo que llegaremos en el 3015 una sociedad sana y cuerda perdón y la culpa todo el mundo lo hace lo mejor que sabe en un momento dado todo el mundo tiene derecho a cometer errores sin errores no hay aprendizaje pero en las empresas egoicas que tenemos el error está penalizado en la escuela está penalizado equivocarse y además nadie hace daño a nadie emocionalmente esto no os lo creáis verificarlo ahí vamos dejando de alimentar al ego al personaje y de repente me perdono te perdono en mi fuera interno tú ni te enteras te perdono en mi corazón y así me libero del rencor que me está destruyendo que me está envenenando y finalmente yo considero que es un acto cortés en esta sociedad cuando tienes un rifirraf en la empresa cuando te hayas limpiado y estés ahí pues más conectado vas y dices oye que el otro día estaba un poco descentrado que lo siento mucho me equivoqué en lo que te dije como te lo dije no tenía que ver contigo lo siento de verdad pedir disculpas genuinamente cuando tú pides disculpas genuinamente ¿qué pasa? que de repente se neutraliza en general a no ser que tengas un pedazo de gole ante ti que te dice oye que yo también lo siento que no pasa nada se neutraliza mutuamente entonces este es el viaje de estas personas y de repente claro cuando te liberas de la culpa y la culpabilidad y cuando te das cuenta de que los demás no pueden hacerte daño empieza a caer la coraza ya no necesitas la coraza cae el sentimiento de venganza cae esa voz que te lleva a la injusticia cae el rencor y de repente ostras estas personas empiezan a conectar con su vulnerabilidad con esa parte débil pero ya la aceptan la integran y sobre todo con ternura con ternura o sea cuando ves la película del padrino te das cuenta sí sí de un ídolo a sombra del padrino pero es un gran protector cuida cuida son muy cuidadores estas personas también cuando están en esencia y son grandes líderes para mí está a punto de poner el líder líder este es el arquetipo pues seguramente de un Nelson Mandela tú que estuvo en un zulo 27 años y tiene un pasado violento este caballero pero al salir hizo un perdón público y nacional para que todos pues pudieran vivir mucho más en paz esos conflictos que tenían por aquel entonces y que alguna vez por supuesto van siguiendo son poderosos no soy poderoso porque te controlo a ti no no soy poderoso porque soy dueño de mí mismo insisto ese cambio de paradigma constantemente en fin podría seguir bastante son personas muy intuitivas muy sensatas y bueno crean un clima laboral muy de clan como decía muy de de esa comunidad donde nos protegemos nos cuidamos unos a otros bueno hasta aquí un poco los viscerales claro otro otro gran personaje muy arquetípico pero también cuando lees la fuerza del amor los discursos de este hombre hablaba desde otro lugar tú cuando escuchas los políticos de hoy en día que aprovecho para mirar la cámara macho no inspiran a nadie macho es que están aburridos es tan egoico todos los discursos están pensando en ellos un líder se trasciende a sí mismo está al servicio de otros está al servicio de un mensaje que va más allá de su propio ombligo y su propio ego y eso inspira a las personas y eso les mueve a las personas a seguir a otras personas por causas que van mucho más allá de sus pequeñas necesidades y deseos egoicos ¿no? este personaje hablaba desde otro lugar y había muchas personas que no lo entendían porque en aquel entonces era combatir el odio con más odio pero este hombre hablaba de combatir el odio con amor con comprensión con sabiduría porque iba más allá de ese ojo por ojo de esa destrucción en la que caemos cuando tratamos de combatir el ego con más ego esa es la gran revolución que nos inspiran todos los sabios todos los filósofos todos los profetas ves más allá de tu propio ego ponte al servicio de los demás conectando con tu verdadera esencia ¿no? bueno vamos a a continuar otro tipo de conflictos ya veréis que es muy diferente los emocionales los emocionales ahora pues empezamos por el llamado eneatipo 2 la batería está agotándose 14% eneatipo 2 fijaros ya no es un tema visceral lo he comentado antes es un tema emocional es un tema de autoestima o sea estas personas por ejemplo son jefes muy paternalistas muy agradadores quieren caer bien quieren que su equipo les quiera y de repente no sé me entero que hay un colaborador alguien de la empresa que está en el hospital bueno los primeros en acudir hola ¿qué tal? ¿cómo estás? nada he dejado el trabajo para estar aquí ¿cómo estás? ¿quieres un zumito? ¿quieres un sándwich? o sea en plan yo soy jefe pero mírame qué buena persona que soy oye te veo muy solo aquí ¿no ha de venir a nadie a verte a la empresa? qué egoístas la gente solo piensa en sí misma oye ¿sabes qué? no me gusta verte solo me voy a quedar aquí a pasar la noche contigo no, no te rías igual me quedo una semana más en su casa porque no, no de verdad me necesita mi favorita es no me hagas sufrir hazme caso o sea estas personas crean relaciones de necesidad de dependencia o sea yo soy el que ayudo a los demás estos son jefes paternalistas no permiten que crezcan sus colaboradores porque intentan resolver sus problemas pero para que me quieran o sea yo creo que el sueño egoico de estas personas es que sus colaboradores llegan a casa mi jefe es tan buena persona es que me lo quiero es que de verdad me lo quiero nos despedimos con un abrazo cada día ¿no? y tú dirás Borja pero que hay de malo en esto no, si no hay nada bueno ni malo es entender el motor es entender si tu conducta si tu actitud viene movida por la oscuridad del ego o por la luz de la esencia estas personas adoptan una generosidad egocéntrica doy, 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 doy pero espero algo a cambio ¿qué espero? cariño amor afecto agradecimiento y claro estas personas hombre el gran arquetipo de estas personas es la madre Teresa Calcuta y claro de repente doy, 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 doy pero no recibo el amor esperado porque fijaos la herida la herida es la sensación de no ser digno de amor no soy digno de amor entonces no hay amor suficiente en este mundo para sanar la herida de una persona que no se quiere a sí misma entonces al final estas personas ostras fui al hospital fue al entierro de mi colaborador me quedé hasta las 11 supliéndote en aquel turno y de repente llega un momento que se desmonta el pastel del ego y empiezan se descentran se vuelen mucho más oscuros y agresivos yo fui al hospital a verte desagradecido yo te acompaño en el aeropuerto yo me quedé con tu informe desagradecidos y tú coño con la madre Teresa Calcuta claro es desmontar el personaje es empezar a ver más allá de la máscara más allá de lo que me está mostrando desde dónde me está mostrando esto son personas muy soberbias fíjate yo me posiciono en que yo te ayudo a ti yo me posiciono por encima tú me necesitas mis colaboradores me necesitan son dependientes pero el gran dependiente es él porque si no puedo ayudar a los demás ¿quién soy? si no puedo manifestar mi bondad ¿cómo me van a querer? porque la creencia del ego de este neatipo es si no soy buena persona si no ayudo a los demás los demás no me van a querer y si los demás no me quieren no podré ser feliz entonces claro fijaos que es desmontar un sistema de creencias egoico que es limitante que es falso y que no tiene nada que ver con la verdad de estas personas para que mis empleados me quieran he de ser buena persona entonces insisto caen en emociones como la soberbia el orgullo son victimistas no sé un ejecutivo me contaba un día dice no oye yo tengo un hijo adolescente y a pesar de ser un jefe y tengo mis empleados hostia hay que ser un buen padre entonces bueno yo llamo a mi hijo adolescente pues lo normal lo normal y yo ¿qué es lo normal? ocho veces al día eso es lo normal ¿no? hay que estar ahí pues un día este hombre llama a su hijo ostras no coge el teléfono llega a casa lo llama y de repente coge el teléfono y ¿sabes lo que ponía? no ponía papá ni papi ponía pesadilla claro lo que no haces consciente tu lado oscuro se manifiesta en nuestra vida como destino a través de resultados de hechos es muy doloroso reconocer que no te quieres a ti mismo y que vas mendigando amor incluso lo mendigas en las empresas insisto esto es el jefe que quiere gustar caer bien y que te quieran ¿no? bueno fruto de ese cambio de paradigma fruto de realmente tocar ese fondo y sumergirse en la tristeza ¿no? porque que egoístas que desagradecidos pero claro el punto de inflexión es decir oye igual me estoy equivocando igual mi estrategia de relaciones pues se fundamenta en la ignorancia en esa herida nos resuelta ¿cuál es el viaje de estas personas? amarse a sí mismas quererte a ti mismo como nadie te va a querer en la vida ¿para qué? para liberarte de la dependencia emocional liberarte de la aprobación de los demás igual como el que hemos visto antes saber poner límites pero claro cuando siempre digo cuando tú haces una mudanza hemos visto estamos viendo cuatro enatipos cuando te haces una mudanza ¿a quién vas a llamar? de los cuatro que hemos visto pues coño al que no sabe decir que no que no quiere conflicto oye ¿quieres hacer una mudanza? sí ahí estaré dame diez minutos llamas a este ¿quieres hacer una mudanza? sí, sí tanto ya sabes que yo me encanta ayudar a mis amigos porque está en juego mi identidad no quiero conflicto no quiero ira y en este caso ostras si le digo que no va a pensar que soy mala persona y no me va a querer y se lo va a decir a todo el mundo a eso sí voy al hospital hago la mudanza pero por favor que se entere todo el mundo espero que lo cuelgues en Twitter vino a ayudarme con la mudanza con un link con una foto en el hospital vas al entierro a la persona oye que lo siento mucho de verdad te doy el pésamen Borja Vila Seca acuérdate que he venido te doy el pésamen pero toma mi tarjeta acuérdate mírame bien no te olvides porque hay mucha gente he venido a verte por ti por supuesto por ti las canciones pop también todo lo que hago lo hago por ti venga hombre va basta de engañarnos los unos a los otros todo lo que haces lo haces por ti esperando algo a cambio reconocer esto es doloroso pero es muy liberador y estas personas pues bueno no se convierten en líderes serviciales en líderes ostras donde crean un clima pues eso donde como me siento amado por mi mismo manifiesto ese amor en forma de respeto comprensión aceptación son personas insisto que saben poner límites como el otro pero oye que siempre están al servicio los colaboradores y es verdad pueden caer en conductas paternalistas pero ya no manipuladoras con estas personas siempre puedes contar si tienes un problema vas hasta el líder y oye esta persona estará encantada de escucharte de apoyarte insisto crean un clima laboral afectivo y familiar son súper empáticos altruistas generosos generosos sería una cualidad esencial pero son libres e independientes ya he trascendido la necesidad de aprobación esa dependencia emocional ¿no? bueno vamos a continuar este es otro de los que abundan las empresas desde mi punto de vista el ena tipo 3 acabamos de ver el 2 los 8 están arriba las empresas porque quieren poder quieren control porque creen que si están arriba claro los demás no me harán daño ¿no? en cambio los 3 que ya veremos que caen en la vanidad los 3 buscan el éxito el triunfo salir en la foto entonces claro vinculan pues eso posiciones directivas con estatus prestigio triunfo éxito esto no les interesa el poder ni controlar esto les interesa salir en la foto salir en la foto y a veces hasta se quitan la gafa siempre que pueden ¿no? para salir más guapos todavía los 3 el 3 el animal favorito del 3 es el camaleón tú el camaleón de repente no sé yo me he enterado que últimamente estás comiendo alimentación más sana más vegetariana y cuando te veo por los pasos de la empresa oye has probado el tofu ¿verdad? has probado el tofu bueno riquísimo entonces voy por aquí me he enterado que tú últimamente juegas al golf y tal oye a ver cuando hacemos un pitch and pad ¿verdad? un pitch and pad tú y yo en cambio tú estás leyendo temas de inteligencia emocional recuerda Daniel Goleman Daniel Goleman es un gran referente o sea es una persona que siempre trata de adaptarse a su interlocutor como un encantador de serpientes para insisto que los demás digan vaya crack tú vaya crack esta persona o sea siempre insisto son emocionales buscan la aprobación pero en este caso al 3 no le importa que los demás me vean como buena persona no no lo que me importa es que me vean como un triunfador como una persona exitosa de hecho el otro animal favorito del 3 es el pavo real la vanidad todo el mundo aquí todo el mundo aquí mirándome mirándome todo el mundo tú no me estás mirando tú no me estás mirando tú no me estás mirando ahora sí todo el mundo me está mirando ey ¿cómo estáis? y estos van al baño pero no van al baño a hacerlo de siempre van al baño se miran al espejo ey que tal como molo ¿verdad? dime de qué presumes y te diré de qué careces cuál es la herida de estas personas sensación de no ser valioso y esto es muy contemporáneo yo no soy valioso por lo que soy soy valioso por lo que tengo por lo que consigo soy valioso por lo que otros piensan de mí soy valioso porque manda un título porque tengo un cargo porque gano mucho dinero ¿me explico o no? adopto una imagen una imagen vanidosa busco prestigio estatus ¿me explico o no? uno me contaba yo soy un 3 estratégico y hostia a ver qué me cuenta yo me he dado cuenta de que cuando te reconoces tus méritos eso no impresiona a la gente claro buscan impresionar siempre fingiendo siempre mostrando esa máscara y me dice no yo siempre voy en la empresa siempre hay un bocas ¿verdad? no lo sabía hay un bocas siempre te ha tocado ser el bocas y yo le voy y le digo oye he cerrado el acuerdo con los chinos 10 millones pero no se lo digas a nadie no se lo digas a nadie total que acabo un rato viene otro compañero ey tío que me han contado que has cerrado un acuerdo 10 millones eres un crack y el 3 dice ¿quién te lo ha dicho? ¿quién te lo ha dicho? pero por dentro está sí ahora todo el mundo sabe quién es el crack en esta empresa ¿me explico o no? compiten por el éxito compiten con sus propios colaboradores por el mérito para insisto llevarse el reconocimiento como no me conozco a mí ni me valoro a mí necesito dependo del reconocimiento y de la valoración de los demás entonces insisto este arquetipo de jefe está muy presente en las empresas cuando entendemos la herida y cuando entendemos el tipo de cultura y cosmología que hemos creado en este sistema pues bueno entendemos por qué abundan tanto en el ámbito empresarial ¿no? en fin se obsesiona con el éxito utiliza a los empleados para triunfar ser reconocido y cae en la vanidad la hipocresía ser competitivo y la ambición por otro lado cuando se transforma cuando se da cuenta de todo eso mi punto de vista por mi experiencia son los que menos acuden a los cursos de crecimiento personal porque estos son workaholics estos están trabajando todo el día estos están subiendo peldaño a peldaño la escalera que creen que les va a conducir al éxito y de repente suben hasta la cima y hay un vacío tremendo y se dan cuenta que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada eso es el arquetipo de que empiezan su cambio cuando se sienten vacíos por tenerlo todo o cuando son despedidos porque claro estas personas te envían un email y me pone Manuel Fernández abogado con luces de neón soy lo que hago y de repente me despiden hostia ¿quién soy? ¿quién soy? o sea mi rol mi cargo mi estatus es lo que me da identidad una crisis de identidad estamos viendo el tema de ir más allá del ego son líderes emprendedores para mí la emprendeduría tiene mucho que ver con esto son líderes ejecutores también son muy cracks son muy eficientes son los más motivados con el desarrollo profesional con el trabajo pero ya no lo viven desde la máscara desde la vanidad ya no ven la vida como un concurso como una carrera que hay que ganar obsesionándose con la meta sino que disfrutan del camino yo recuerdo un gran empresario que conocí en un curso que me dijo no, no ostras me ha dolido conectan con la vergüenza con la máscara de sentir hostia si esta es mi herida siempre tratando de adoptar una imagen para que los demás piensen bien de mí y el tío había tenido dos quiebras como empresario lo había remontado lo había superado y finalmente había conectado con su autenticidad con realmente sus verdaderos valores empezar a ser fiel a sí mismo y me contó no, no yo me he dado cuenta que mi propósito de vida es emprender proyectos montar empresas desde mis valores orientados al bien común para generar puestos de trabajo y me acuerdo que ese hombre se llevó una ovación el aplauso que tiene mucho que ver con este neatipo porque realmente hablaba desde el corazón fijaos que tú puedes vivir el trabajo en la empresa pues el trabajo como un medio para conseguir un fin dinero reconocimiento estatus o tú puedes vivirlo como algo vocacional poner tu voz interior en acción disfrutando que la recompensa es poder ejercer de esa profesión y que además pues aporta un valor un bien al mundo ¿no? bueno son personas que más allá de la vanidad conectan con su honestidad y desde mi punto de vista se convierten en personas admirables porque en el ego son personas que sí son muy cracks profesionalmente pero no puedes hablar de emociones en cambio cuando conectan con su esencia son personas que oye sí son muy cracks muy eficientes pero cuando tienes un problema emocional puedes hablar también con ellos en esa dirección ya no compiten de hecho el tema del éxito y el fracaso ya no es algo que ocupe demasiado tiempo están pues eso comprometidos con crear valor crear riqueza a través de su profesión y un gran aprendizaje para estos es estar más tiempo con la pareja con los hijos con los amigos compartir aquellas no sé aquellas sensaciones auténticas y no siempre la máscara la vanidad para impresionar a los demás bueno vamos a ver el último de los de los emocionales que es el que necesita atención el enatipo 4 el especial estos son los más egocéntricos fijaos que estamos diseccionando el ego humano el ego humano pues sí tiene máscara es egocéntrico es reactivo nunca tiene suficiente pues tiene un conflicto pues con la autoestima cada uno de los enatipos y cada uno de los tipos de ego deviene un tipo de jefe un tipo de líder pero porque manifiesta un rasgo obsesivo del ego y también muestra una cualidad esencial de esa esencia pero todos tenemos de todo en nuestro interior esa luz y esa oscuridad en este caso estas personas claro en la empresa quieren ser un jefe especial diferente si en una empresa lo normal lo convencional lo que hacen todos los jefes es pues relacionarse de una determinada manera ellos siempre buscan el camino menos transitado o sea uno de estos jefes no va al bar Manolo a tomarse unas cañas por favor que vulgar se va al bar de los poetas malditos a beber absenta con gente interesante es un jefe que escribe poemas y se interesa por lo artístico y de repente te viene y te lee el poema ¿verdad? son jefes que viven en un dragón can emocional en una montaña rusa son bipolares estas personas de repente desde luego tienen un día oye he conocido a esta mujer estoy encantado porque siempre hablan de sí mismos expresan sus emociones bueno una profundidad tremenda he conocido a una mujer es la princesa de mi vida me voy a casar y todo el equipo que ya está acostumbrado como a hacer terapia con estas personas escuchando sus problemas internos ya nos lo conocemos a este tío y al cabo de una semana la chica que ya os acordáis me ha dejado estoy hundido en la miseria el mundo es oscuro y cruel he escrito un poema ¿creéis que os lo lea? o sea son personas tremendamente emocionales sentimentales románticas trágicas y dices madre mía ¿y qué hace este en la empresa? bueno yo no lo sé todavía ¿no? este igual coño se tendría que dedicar a ser poeta trovador o como iremos viendo manifiesta la creatividad en las empresas lo iremos viendo en la parte esencial pero en la parte de jefes son jefes egocéntricos que aprovechan la pausa del café para hablar de sí mismos de sus problemas de lo que les pasa por dentro además se comparan constantemente porque son muy envidiosos de repente dicen hostia al jefe de otro departamento hostia le hacen más caso que a mí entonces claro esto se utiliza en el drama utilizan el drama para llamar la atención insisto todos los conflictos que hay en las empresas todo el sufrimiento tiene que ver con conflictos emocionales relacionados con el ego desde no cobro lo suficiente no me valoran es que no me tratan bien es que me hacen menos caso o sea iremos viendo ese infantilismo que es otro rasgo del ego pero aplicado al mundo adulto del ámbito de la empresa la herida de estas personas es sensación de ser menos que los demás o sea yo soy menos es un mecanismo pues eso un complejo de inferioridad me estoy comparando y siento envidia y la envidia es una emoción muy sutil que me envenena por dentro y que hace que quiera destruir a esas personas que tienen lo que yo no tengo que me falta y lo que anhelo entonces insisto son jefes muy egocéntricos siempre hablando de sí mismos y que al final pues oye quiero que mis empleados comprendan lo especial que soy por eso son los que más hablan de sí mismos bueno en la parte más esencial como decía para mí representa la creatividad mira os pongo un ejemplo porque insisto cuando te metes en el enneagrama verás que cada uno de nosotros tenemos de todo pero luego hay unos que influyen más en nuestra personalidad un Steve Jobs por ejemplo un Steve Jobs desde mi punto de vista ahora que ya no está en vida pues mira como arquetipo para mí sería el enneatipo 1 tiene visión y vaya broncas porque todos admiramos a Steve Jobs aunque nos ha cambiado la vida todos con las pantallas ahora madre mía es complicado hablar con un ser humano sin Steve Jobs de por medio pero bueno tenía una visión tremenda este tío pero echaba unas broncas porque nada era suficientemente perfecto era un nivel de exigencia y de perfección pero también tenía mucha parte de este un líder tremendamente creativo de hecho el lema de su empresa era think different que tiene que ver con esta creatividad o sea estas personas cuando devienen líderes su gran aportación es la creatividad es bueno pues lo que nadie es capaz de ver ellos sí que son capaces de verlo porque siempre están obsesionados con ser diferentes ser especiales y desde ahí surge esa parte creativa única original profunda reveladora entonces bueno son brutales para crear entornos laborales donde fluya la creatividad entonces me puedo imaginar que en una empresa donde no sé vendo cajas pues este tipo de personalidad pues ahí se puede sentir muy frustrado a no ser que revolucionan las cajas trayéndolo a un entorno de mucha más creatividad bueno vamos a ir terminando por una cuestión de tiempo insisto cada uno de estos daría para una conferencia en sí misma vamos a terminar con una pequeña pincelada con el tema del centro intelectual los que tienen miedo falta de confianza empezamos por el eneatipo 5 que en el ego pues bueno todo lo contrario del otro teme expresar sentimientos son líderes muy fríos muy distantes son ermitaños este es el arquetipo de personas que realmente son científicos catedráticos eruditos investigadores que les encanta pues igual estar en la soledad de su laboratorio entonces claro como jefes insisto son tan distantes que no crean no crean empatía con sus colaboradores son muy racionales o sea toda la sangre fluya del cuello para arriba dicen que utilizan su cuerpo para transportar su cabeza de reunión en reunión ¿me entiendo? son personas increíbles cerebrales o sea una de estas personas quiere aprender a bailar ¿y qué hace? se va al FNAC y se compra un libro de cómo aprender a bailar tomo uno tomo dos tomo tres o sea no se sienten nunca preparados para pasar a la acción porque tienen mucho miedo no estoy preparado y cuando me leo los diez tomos no estoy preparado necesito venga especializarme y venga va entonces claro son líderes pues muy miedosos en el ámbito de pasar a la acción son tremendamente racionales muy desconectados de sus emociones y claro no quiero que me invadan es que me abruman los empleados con sus necesidades con no, no, no quiero que me contéis todo eso eso contárselo a otro aquí estamos oye pues para trabajar y dame datos porcentajes números y cuando hablemos de cosas teóricas racionales entonces insisto cuesta crear conexión con este tipo de personas caen en la frialdad se aíslan son muy muy racionales ¿no? estos llevan una coraza tremenda estos son como Robocop o sea tú de repente te atreves a decirle oye mira que es que hoy estoy un poco triste que era una coraza tremenda es como te he dicho mil veces que cuando tengas un problema con la pareja léete este libro las etapas del duelo son cinco yo te lo he dicho mil veces o te envían un email y en vez de decir hola ¿qué tal? ¿cómo estás? mírate este link y tú vale rancio gracias o sea estos si pudieran tendrían su empresa privada en una cueva y se dirigirían y algún día lo conseguirán gracias a la automatización vía email y vía whatsapp si pueden no tener contacto desde el ego mucho mejor se sienten abrumados emocionalmente pero claro entendiendo la oscuridad entendiendo la herida claro cuando todo eso se transforma claro cada uno tiene su propia singularidad estos tienen un potencial innovador para mí es el arquetipo de genio es el arquetipo de que tiene la capacidad de ver las cosas con mucha perspectiva de relativizar de incluso ver las necesidades potenciales de los consumidores lo que alguien no veía desde la creatividad esto es desde la innovación hay muchos que son líderes de consultoras de innovación o empresas pues eso que trabajan con productos servicios pues novedosos siempre van un paso más adelantado son estos que salen en la contra de la vanguardia que te explican pues oye cosas que no existían tú y bueno insisto porque han visto todos los procesos de los consumidores y han creado incluso nichos y demandas nuevas pero claro es un talento insisto muy mental muy racional a esto no le pongas de atención al cliente me explico no de atención al cliente pon al 2 al que necesita ser amado y encantará porque será un tío cordial simpático hola que tal y bueno fluirá con el trato humano no no a este ostras este vibrará más pues bueno siendo un líder más innovador con su laboratorio su investigación pero se puede comprometer emocionalmente con la gente o sea ya no es un trozo de hielo es una persona bueno que hay un equilibrio entre la cabeza y el corazón ¿no? a esta persona le va muy bien conectar con su cuerpo cuando hago algún curso y alguno levanta la mano si miniatipos del 5 yo lo que hago es le doy un abrazo tú y se me quedan todos como un trozo de hielo pero ¿qué hace este tío? ¿cómo me abrazo? lo acabo de conocer pero ¿de qué va? no me he leído un libro cómo dar un abrazo a un desconocido todavía y lo ves temblando y lo ves temblando y sudando y madre mía claro es un miedo al contacto está claro que en la empresa oye tú somos seres humanos pero sí es verdad hay roles profesionales pero bueno no está de más humanizar un poquito ¿no? son sabios son visionarios en fin crean un clima laboral intelectual innovador pues claro insisto en la medida que te vas conociendo pues igual te puedes ir alineando con según qué entornos sectores empresas profesiones donde poder aportar lo mejor de ti mismo me puedo imaginar que este tenga un equipo de colaboradores donde bueno que disfrute con reuniones intelectuales debates para ver desde esa racionalización como luego igual otro ejecuta otro le añade la parte creativa el otro la ejecuta el otro atiende al cliente me explico no cada uno tiene que alinearse con su propósito de vida con lo mejor de sí mismo con lo que puede aportar desde su verdadera esencia bueno voy terminando estos son los paranoicos estos son los que temen tomar decisiones esto es el miedo la inseguridad la desconfianza o sea yo me acuerdo una vez tú que fui a entrevistar a uno de estos y fuimos a un restaurante ¿no? y de repente el tío me contaba no estoy intentando adelgazar y llega el camarero y me acuerdo que este jefe abre la carta de platos y bueno era inmensa ¿verdad? y el tío con esos ojos altones empezó hostia yo no sé qué pedir vamos a picar algo elige tú que eres el periodista y bueno pues pedimos unas tapas y viene el camarero y le dice ¿qué quiere tomar? dice Coca-Cola Light y el tío con la Light no, 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 no cero no, pues cero no, 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 no mejor póngame Light no, cero empezó un debate porque tiene un DJ loco en su cabeza Light, cero, light, cero, light, cero hostia yo tenía ganas de decirle coño ponle agua si quieres adelgazar coño desde mi visceralidad ¿no? y tú dices madre mía ¿y este tío es jefe? ¿este tío gestiona equipos? claro desconfío de mí mismo estoy en la duda permanente me cuesta tomar decisiones y entonces de vez en cuando va el colaborador oye ¿y tú qué harías? ¿tú qué harías? a ver si me echas un cable porque tengo que tomar una decisión o de repente me contaba uno en un curso sé que no os lo creáis pero me decía no, no yo tuve que tomar una decisión importante en la vida y estos que hacen consensuán con su equipo de sabios gente que le da seguridad y no, no pregunté a 40 personas ¿tú qué harías? sí, sí, sí no, no sí, 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 sí no, sí, sí, sí 27 sis me caso tú claro, la gente cuando entra en estos procesos claro, mía su historia con perspectiva y empieza a reírse de sí mismo pero claro, porque es doloroso reconocer ostras, no confío en mí me siento muy inseguro porque no sé porque y sí no sé es como un balancín y sí no sé claro, dices macho, pero estos que hacen como jefes bueno, son paranoicos creen que les van a traicionar estoy confiando demasiado en ti pero claro, me siento inseguro si confío en mí bueno, paranoia total he conocido algunos de estos que bueno, te ponían camaritas por todos lados para observar para ver qué pasaba o sea, todo es un tema de desconfianza de miedo, de inseguridad ¿no? no puedo confiar en mí mismo no puedo confiar en mí mismo entonces claro, crean una cultura de desconfianza no puedo confiar en estas rencillas rivalidades que hay en las empresas pues claro, este siempre va con los pies ahí con mucho cuidado porque nunca se sabe ¿no? y tiene mucha cobardía mucha ansiedad siempre se preocupa por lo peor que puede pasar claro, luego conocí a otro ahora me viene a la cabeza un directivo ¿no? de una gran empresa este tío había encontrado su lugar en el mundo era director de prevención de riesgos laborales y era un crack porque, bueno, le pagaban oye, pues alimentando su neurosis el tío estaba todo el rato pensando que es lo peor que le podía pasar a la empresa y era un puto crack de verdad había encontrado su lugar el tío ¿no? bueno, este deviene un líder valiente fijaos los defectos los defectos son un déficit de las cualidades la oscuridad es un déficit de luz ahora mismo hay luz pero apagamos la luz y habrá oscuridad y viceversa el miedo es un déficit de confianza de valentía dime cuáles son tus defectos pon encima de la mesa tu lado oscuro tu sombra y podremos vislumbrar cuál es tu potencial cuál es la luz que puedes llegar a manifestar si te conoces a ti mismo si te desarrollas si te trabajas como ser humano venciendo esos miedos que nos limitan que nos boicotean estos son los más valientes claro, necesitamos líderes valientes que sepan tomar decisiones pues bueno cuando igual nadie más confía o cuando igual nadie más te apoya y cuando solo lo ves tú aunque tengas muchos miedos ser consciente de esos miedos y dar un paso para adelante y necesitamos sobre todo en este momento disruptivo de la historia líderes valientes que tomen ese tipo de decisiones que igual pueden traer mucha abundancia son mucho más seguros tienen fe ¿por qué? porque empiezan a confiar en sí mismos ¿qué es lo peor que me puede pasar? y lo ponen sobre la mesa y ya no tienen miedo de que eso pase porque lo peor que puede pasar hostia pues es que aprendamos cosas claro en la cultura latina lo vemos como un fracaso pero en culturas anglosajonas el fracaso no lo contemplan solo contemplan que oye el aprendizaje o sea puedo ganar o puedo aprender pero perder o fracasar no lo ven así y sobre todo son líderes con valores me gusta mucho muchas de estas personas se están dedicando al cambio de cultura organizacional porque está muy deshumanizada estas personas aportan valores no todo vale para una de estas personas el fin no justifica los medios son líderes con valores y esos valores les ayudan a tomar decisiones pero claro tienen que domesticar su mente estos son los que se adentran en el yoga en la meditación porque su mente insisto es una cabra loca cabra loca un DJ loco y si no se y si no se empiezan a domesticar la mente y van entrando mucho más en calma crean un clima de confianza de lealtad y eso favorece muchísimo el desarrollo de muchas iniciativas en las empresas bueno vamos terminando este sería el último arquetipo el último eneatipo dentro de la triada pues de los de los intelectuales que tienen una falta de confianza estos son los los jefes que temen sufrir pero hablaremos de ellos como los inmaduros los peter pans los cachondos si has tenido un jefe de estos hostia este era el rey del botellón este estaba esperando la cena de empresa bueno la organizaba siempre él si yo me encargo del botellón y dices hey tío que estamos en una reunión de trabajo con el cliente delante me explico no estos son unos cachondos unos payasos unos graciosos estos son los que se lo quieren pasar bien en el trabajo hay que disfrutar en el trabajo hay que divertirse si si pero vamos a ver desde donde estás hablando amigo si hablas desde la herida fíjate sensación de vacío insatisfacción a estas personas les cuesta mucho estar en silencio no se escuchan no te escuchan estos tíos en una reunión están esperando un hueco para meter su intervención ¿me explico o no? son personas que tienen miedo al dolor al sufrimiento tienen miedo de conectar con ese vacío entonces son hiperactivos siempre están haciendo cosas son estos jefes que empiezan muchos proyectos pero les cuesta acabarlos son jefes muy dispersos que les cuesta concentrarse o sea un jefe de estos está leyendo un libro y de repente después de media hora y 30 páginas dice pero ¿quién es Pedro? y el libro se llama La vida de Pedro o sea estos jefes de niños les diagnosticaron el déficit el trastorno de hiperactividad porque eran niños que hostia esto no puede estar sentados 8 horas al día esto no tiene tan movimiento ni tan pasarlo bien pero insisto el motor es la herida de no quiero conectar con la negatividad me aburro una frase muy típica de estas personas me aburro el aburrimiento viene de que quiere decir sentir horror entonces estas personas insisto en la empresa están todo el rato buscando estímulos igual escuchando la radio o ponen la televisión o siempre buscando distracción entretenimiento y claro son jefes inmaduros Peter Pans que bueno pues todo esto pues incluso llega a boicotear proyectos empresariales muchas veces están esperando la cena de navidad y la que se va a liar en la cena de navidad me explico no entonces tío igual no es tu lugar este tienes que encontrar otro caen en la gula son inconstantes son los graciosetes de la empresa quiero que mis colegas quiero que mis empleados se llaman colegas y que me entretengan de estos hay unos cuantos también por otro lado paradójicamente y esto está empezando a ponerse de moda es el líder feliz esta persona se da cuenta que nos pasa a todos que hay un motor interno que nos lleva a la acción o a la hiperactividad constante pensarlo bien cuánto tiempo estamos solos en silencio sentados haciendo nada sin distracciones sin estímulos escuchando y sintiendo lo que pasa en nuestro interior adentrándonos ahí en ese silencio elocuente y fértil estas personas van entrando ahí y cuando vas entrando en ese silencio vas conectando a veces con cierto dolor dolor acumulado por todas las perturbaciones generadas por las diferentes neurosis de tu propio ego esos pensamientos perturbadores no me quieren no me valoran no es suficientemente perfecto desconfío tengo miedo claro todo eso nos envenena emocionalmente claro llega un momento en que estas personas su viaje esa meditación ese silencio para abrazar sentir sanar ese dolor entonces son personas que ya no son hiperactivas porque pueden estar presentes escuchar de verdad y crear climas de felicidad de satisfacción y esto es lo más productivo que hay para las empresas ese tipo de líderes oye pues son personas que intentan crear entornos pues oye donde la gente pueda manifestar la alegría la felicidad donde podamos pasarlo bien claro que sí hemos de pasarlo muy bien en el trabajo pero desde la madurez no desde el escape como me aburro y lo paso tan mal venga a ver en qué momento la vamos a liar no es un cambio de paradigma es que todo esto forme parte del ADN de la empresa son personas alegres vitales mucho más calmadas y bueno desde ahí insisto crean un clima de mucho buen rollo y esto se agradece mucho y cuando vas a una empresa que ves que la gente se lo pasa bien se divierte está contenta incluso oye en algún momento dado algunos sueltan a broma y todos se ríen bueno esto está demostrado es que no hace falta hacer ningún estudio es que es un sentido común que las personas rinden más son más productivas más innovadoras más creativas y además llegan a casa y en vez de llegar a casa en plan joder no puedo más de esta empresa hostia la verdad es que chiste me ha contado este tío o sea incluso hostia la empresa puede ser fuente de anécdotas que querer compartir con tu familia este tipo de personas generan un ambiente en esa dirección bueno ya para terminar simplemente deciros que esto ha sido una pincelada un breve análisis psicológico insisto nos podríamos haber detenido una conferencia por cada uno de estos eneatipos cada uno de este tipo de personalidad entonces insisto no pretendiendo con esta charla que ahora mismo sepáis o intuyáis cuál es el vuestro simplemente haberos despertado la curiosidad lo único que os quiero transmitir con esta charla es que estamos en este cambio de paradigma en este cambio de era donde insisto la principal fuente de riqueza es el talento es el conocimiento es la creatividad es el entusiasmo es la motivación es la pasión de las personas porque eso no se puede automatizar eso no se puede externalizar a otro país emergente con mano de obra más barata entonces es el momento en que las empresas empezando por el ejemplo del equipo directivo empiezan a transformarse a ir más allá de las máscaras de estos hay todo boicots internos ir más allá del ego transformar esta sombra en luz para permitir que aflore ostras la verdadera esencia del ser humano y por supuesto desde ahí habrá un cambio de paradigma brutal que será que el objetivo de la empresa no será ganar dinero eso es de otra era y no aporta los mejores resultados no atraer a las personas con más talento no crea una cultura y un comportamiento organizacional que saque lo mejor de las personas sino que el objetivo de las empresas sea crear riqueza sea servir a las personas atender necesidades resolver problemas y que el dinero venga como resultado es ese cambio de pasar del ego a la esencia a través del autoconocimiento bueno dicho esto ya para terminar muchos me preguntáis acerca de proyectos que hemos montado bueno pues simplemente recordaros que si conocéis a chavales entre 16 y 22 años que tenemos la academia que es un proyecto de educación emocional totalmente gratuito son unas 100 horas de educación emocional espiritual emprendedora financiera para chavales curiosos sensibles motivados y todo esto se hace gracias a un ejército de voluntarios especialmente madres madres sensibles y comprometidas con este cambio educativo porque insisto hemos sido educados para afrontar un mundo que está dejando de existir si tú sigues funcionando con las consignas de la área industrial que ha quedado atrás pues igual no vas a adaptarte ni prosperar en esta era del conocimiento emergente y las empresas que no empiecen a cambiar de mentalidad a poner conciencia en cómo gestionan las personas y no se comprometan con desarrollar el potencial empezando por el desarrollar el potencial de los propios directivos pues se van a quedar atrás en este mundo globalizado cada vez más competitivo con propuestas disruptivas cada vez más innovadoras cada vez más humanas orientadas al bien común y lo podemos ver por internet qué empresas están quedando obsoletas y tú pregunta a cualquier empleado de una empresa y te dirá la verdad y qué empresas oye surgen propuestas nuevas cachondas con otros lemas insisto orientadas al bien común y cuanta más riqueza crean más dinero viene como resultado pues en la academia insisto intentamos intentamos acompañar a estos chavales para que reciban esta educación alternativa hoy en día para compensar el déficit de las carencias del sistema educativo industrial y luego bueno para la crisis de los 40 que está muy de moda hoy en día hay una epidemia de crisis de los 40 tremenda yo tengo unas ganas de cumplir 40 años a ver qué pasa porque lo veo constantemente la media edad de todas las personas de todos los proyectos la gente que está liderando el cambio esta sociedad tiene 40 años 39 y medio 41 me explico y simplemente que sepáis que existe el máster en desarrollo personal liderazgo que es de donde surge la academia que es un viaje de autoconocimiento para desprogramarnos para ir más allá de este ego para reconectar con nuestra verdad de esencia que cada uno sea líder de sí mismo de su propia vida y que descubra ostras para que esté aquí cuál es mi propósito en qué entornos sectores empresas o montar la mía propia yo puedo desarrollar para insisto dar lo mejor de mí mismo bueno si os ha llamado la atención os ha despertado la curiosidad bueno justamente este fin de semana doy un curso de eneagrama insisto orientado al autoconocimiento no lo vincularemos tan directamente al autoliderazgo pero si alguien quiere seguir profundizando que sepáis que doy un curso de eneagrama donde por supuesto explicamos estos eneatipos con mucha más profundidad con ejercicios con dinámicas para que las personas salgan con ese orgasmo emocional con esa sensación de decir madre mía me acabo de dar cuenta de cuál es mi herida acabo de entender la construcción del personaje y por qué ha traído todo esto a mi vida y bueno para los que tengáis ganas de reinventaros también es otra de mis grandes pasiones un poco un curso que se llama Quería sin otro das miedo que es para la gente que está con una necesidad de cambio de reinvención y trabajamos con una hoja de ruta profesional vocacional para que tú tengas claridad sobre qué te has de trabajar qué has de trascender qué herramientas puedo utilizar para convertir mi pasión en mi profesión y nada dicho esto como os he dicho al principio he traído un par de libros para sortear pero bueno me gustaría que caieran en gente motivada que tenga ganas de verdad hay alguien que le interesa el libro encantado de conocerme que es un libro de introducción al Enneagrama tú has sido la primera para ti que lo disfrutes básicamente cuando lo escribí habían 39 libros de Enneagrama cada uno más hierbas que el otro y esotéricos con portadas rosa chicle ¿verdad? yo mi aportación de valores que soy un tío escéptico con los pies en el suelo pero me he metido en algunos berenjenales he intentado explicarlo de manera más sencilla más práctica y es el libro que regalamos a los participantes a modo de manual a modo de manual y luego bueno si hay alguien que tiene ganas de reinventarse está este libro que es el que haría si no te das miedo venga para ti que lo disfrutes que básicamente lo que he intentado como periodista es escribir un libro que explique insisto no es mi opinión son hechos yo comparto reflexiones como se ha construido la era industrial que estamos dejando atrás desde la perspectiva del autoconocimiento la responsabilidad personal el momento de cambio en el que estamos y esa nueva era del conocimiento con cuentos filosóficos aforismos para que cuando vayas leyendo el libro que se llama Querías y otras miedo ostras crezcas en comprensión y mi visión ingenua es que al terminar el libro ostras ya no tengas tanto miedo porque hayas crecido en comprensión y sepas realmente que paso dar a continuación en este camino de reinvención en el que creo que estamos todas las personas algunas de forma consciente y otras insisto lo que no hacemos consciente ya se truvarán ya les vendrán otras crisis otras pérdidas para que inicien este viaje y ya para terminar simplemente para los que estéis motivados fijaos era del conocimiento o sea para mí es que la gran provocación es que estamos en una era donde ser un ignorante es una elección personal o sea tú ahora por ejemplo entras en la web tienes un montón de artículos gratuitos vídeos en youtube es que es cuestión de tener curiosidad la información el conocimiento es libre es abundante hay un montón de invitaciones para seguir creciendo en este apasionante camino de autoconocimiento y dicho esto nada nuevamente muchas gracias Mark por la oportunidad espero que os haya interesado la charla y que os vaya muy bien muchas gracias a todos 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 gracias a todos